Pero hoy venimos con unos adoradores tremendos que son los músicos Quiero presentarles, vamos a ver aquí en el bajo ¿Está listo? Vamos Mike Quiero que todos den gritos de júbilo Vamos Vamos Jorge, en el piano Vamos a gritar la mitad A ver la trompita Vamos Ami Y todos saltando, arriba, arriba Grita, 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 grita Grita, grita, grita